Pifis, tu casa, tu templo, tu refugio, no se encuentran en buena armonía energética. Por eso esta semana la luna te recomiendo una buena limpieza a base de saumerio, de mirra, incienso, para poder quitar y arrastrar todas esas bajas energías, esos bajos astrales, malas vibraciones que no queremos que sean los dueños de tu casa, de tu armonía. Sácalos de tu vida sin piedad. Y recuerda, comparte los horóscopos con los que más quieres en las redes sociales. Gracias.